buenos días chicos en este tutorial vamos a ver cómo generar acciones para photoshop las acciones de photoshop son útiles porque nos ayudan a acelerar el proceso de diseño si tenemos una acción que es repetitiva vamos a estar llevando a cabo muchas veces en una sola situación nos sirven las acciones porque eso nos va nos va a quitar un poco de la carga monotona de estar generando la misma acción de estar llevando a cabo las mismas acciones una y otra y otra vez entonces este tutorial está hecho para que sea una introducción a las acciones no vamos a ver a detalle pero sí vamos a ver un poquito acerca de al menos cómo crear acciones cómo crear set de acciones cómo comenzar a grabar las acciones y cómo dejar de grabar esas acciones para pasar a para continuar haciendo algo totalmente normal en esta actividad vamos a hacer vamos a usar máscaras ajustes de capa o capas de ajuste y acciones entonces vamos a comenzar con las acciones para empezar primero vamos a abrir esta imagen que les tengo aquí preparadas les voy a dejar el link en la descripción para que descarguen esta imagen porque quiero que todos trabajen con lo mismo entonces eso es lo que así van a comenzar y así van a terminar esta va a ser la imagen final ok entonces lo primero que van a hacer es abrir la imagen y verificar que la imagen en caso de que no vayan a utilizar esta imagen pueden utilizar cualquier otra en caso de que no utilicen o que no quieran utilizar esta imagen hay que verificar lo siguiente las las características de la imagen necesitamos irnos a imagen modo y revisar que la imagen esté en rgb para que todo esto funcione tal cual tiene que estar ahí y tiene que estar también en modalidad de 8 bits en el canal de 8 bits que lo pueden revisar desde el menú de imagen también hay que revisar el tamaño de la imagen hay que tratar de que el tamaño sea mayor a 2200 pixeles de altura y también puede ser igual o mayor a 2200 pixeles de ancho y esto es una medida estándar puede ser más grande puede ser un poco más pequeña pero de preferencia traten de que la imagen sea sea de esas de esas características con esas propiedades entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos a windows actions hay que sacar el panel de acciones entonces nos vamos primero al botón que está que aparece en la esquina superior derecha del panel de acciones y damos clic donde dice new set o nuevo set eso nos va a crear un nuevo folder para que almacenemos nuestras acciones entonces le ponemos color selectivo como nombre y después regresamos al mismo botón esquina superior derecha y le damos ahora new action o nueva acción entonces aquí el botón no va a decir nuevo o crear va a decir record o grabar ¿por qué? porque en el momento que hagamos eso vamos a empezar a grabar nuestra acción ok entonces damos clic en record y van a notar que está grabando porque se prende un foquito rojo de grabar como en una grabadora indicando que todas las acciones a continuación se van a ir guardando se van a ir almacenando aquí para poder reutilizarlas después así es como funcionan las acciones de acuerdo lo que vamos a hacer entonces para comenzar ahora sí tenemos nuestra capa y tenemos que asegurarnos que la capa esté en modo de background que sea una capa de fondo para que esto funcione ok entonces primero que vamos a hacer repito es crear una nueva capa de ajuste las capas de ajustes las vamos a encontrar en el menú layer o menú capa no en el menú new sino en el menú un poquito abajo donde dice new adjustment layer o nueva capa de ajuste si lo tienen en español y una hue saturation seleccionamos hue saturation o que es lo mismo tono saturación nos va a dar esto le ponemos como nombre aquí donde nos pregunta el nombre le ponemos selectivo blanco y negro y damos clic en ok una vez que termine de escribir el nombre la capa se debe de colocar deben de tener cuidado que la capa se posicione por encima de la capa que tenemos de nuestra imagen la capa de imagen siempre va a ser la última siempre va a estar hasta abajo y encima vamos a ir colocando más capas de ajuste entonces aquí tenemos nuestra barra de propiedades que para sacarla vamos a dar doble clic a la nueva capa y nos va a abrir el panel de propiedades son las propiedades de esta capa de ajuste tenemos presets, master, hue saturation, light vamos a ir seleccionando por colores y vamos a poner menos 100 a la saturación en cada color como ven los rojos desaparecieron ahora nos vamos a ir a greens no a yellows sino a greens o verdes y vamos a darle menos 100 vamos a hacer esto con cada uno de los colores menos con el amarillo porque como vieron en el resultado final el amarillo es el color que queremos mantener es el color selectivo que queremos mantener entonces nos vamos a ir de uno por uno todos los colores cian ahora estamos en los cian le vamos a dar menos 100 al cian y después nos vamos a ir a los blues que son los azules le vamos a dar menos 100 a la saturación ahora van a desaparecer los azules y para finalizar vamos a seleccionar magentas y también le vamos a dar menos 100 eso nos va a dar como resultado prácticamente ya nuestra imagen final pero hay varios ajustes que vamos a hacer en esta imagen final para generar eso que necesitamos aquí hay algunos errores como pueden ver los errores así como estos reflejos anaranjados rojizos que tenemos aquí los tenemos que corregir y es lo que vamos a hacer a continuación pero esas correcciones ya entran en una modalidad que ya no es parte de las acciones de photoshop que estamos haciendo ahorita esa modalidad ya es algo que vamos a hacer con máscaras entonces primero le damos stop a las acciones vamos a detener la acción ya no vamos a estar grabando las acciones ok le damos detener y después nos vamos a ir a la esquina superior derecha de nuevo para hacer o para escribir la palabra stop para definirla como una tercera acción si nos vamos a ir ahí vamos a darle insert stop recur stop y le vamos a dar cualquier mensaje se detuvo porque hasta aquí llega yo nada más voy a poner la palabra stop y le voy a dar ok y ya tenemos nuestra primera acción después vamos a regresar a utilizar esta acción de nuevo con otra imagen distinta pero por lo pronto vamos a terminar de reparar o terminar de editar esta imagen que tenemos aquí ok entonces lo que vamos a hacer ahora si a continuación vamos a modificar un poquito los sliders vamos acomodando estos paneles por acá primero porque necesito necesito el espacio entonces saqué el panel de acciones lo puse acá a la izquierda y ahora voy a sacar el panel de propiedades también lo quiero tener aquí a la mano aunque ya no vamos a utilizar el panel de acciones el de propiedades sí pero aquí quiero tenerlos visibles los dos ok de esta manera ok no se me pierda nada más el panel de el panel de propiedades lo saqué de acá de donde tengo el resto de los paneles ahora sí vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar la opción de reds de los rojos ¿por qué? porque queremos sacar o queremos eliminar estos colores rojizos que me quedan en algunos M&M's y vamos a modificar el slider de aquí abajo este pedazo que viene aquí abajito estos vamos a a darle los siguientes valores si tomamos cada uno de las líneas cada uno de los de los indicadores y los arrastramos a la izquierda y derecha podemos cambiar la tonalidad o podemos cambiar el rango del color que estamos seleccionando entonces vamos a dejar estos valores de aquí vamos a tomar los dos de la derecha y el que está al extremo derecha lo vamos a dejar en un valor de 48 voy a hacer esto un poquito más grande porque quiero tener más rango de movimiento lo vamos a dejar en 47 y el siguiente el que está al medio o directamente hacia la izquierda lo vamos a dejar en 39 los dos que están a la izquierda el extremo izquierda y el centro izquierda lo vamos a dejar en 315 y 345 eso no los vamos a modificar entonces ahí como pueden ver ya desaparecieron esos residuales anaranjados pero ahora vamos a hacer lo mismo con los verdes hay residuales verdes entonces vamos a tomar en vez de los reds nos vamos a ir a los greens o a los verdes y vamos a hacer lo mismo con el slider ya de inicio pueden ver que este slider se encuentra en otro rango o en otra tonalidad entonces vamos a ahora sí modificar los dos que están a la izquierda en el de rojos modificamos los dos a la derecha en este vamos a modificar los dos a la izquierda vamos a dejarlo en 60 y 70 respectivamente y los que están a la derecha no los vamos a modificar los vamos a dejar en 135 165 vamos a irnos a layer nueva capa nuevo color sólido o new solid layer vamos a crear una nueva capa le podemos poner aquí corrección de color damos ok y nos va a preguntar el color que queremos nos va a sacar esto de color van a seleccionar un color amarillo específicamente en hexadecimal va a ser ffd400 nos va a dar ese color amarillo que es una tonalidad similar al color del emaneman amarillo que queremos vamos a cambiar el blending mode o el modo de mezcla que está ahorita en normal y lo vamos a cambiar a ubíquenlo está el blending mode lo vamos a cambiar a color eso es ahora nos dio como resultado todo amarillo pero eso no es el resultado que queremos necesitamos modificar la máscara que tenemos aquí seleccionen la máscara cliquen en la máscara en la máscara que es el color amarillo hagan esta corrección en el orden la capa de color debe quedar abajo y la de selectivo blanco y negro debe quedar arriba seleccionen la capa amarilla la capa blanca que es la máscara y presionan la combinación de teclas control y para invertir la capa y que sea negro en vez de blanco y poder ver el resultado real ahora con una brocha suave vamos a comenzar con la capa esta con la capa de la máscara seleccionada nos acercamos un poquito y con una brocha pequeña y suave empezamos a pintar de negro para recuperar esa tonalidad amarilla en donde necesitamos que esté amarillo lo hacemos de esta manera lo hacemos con mucho cuidado y cuando y cuando nos salgamos que nos pasemos hacia el siguiente como en este caso vamos a lo voy a hacer un poquito más evidente cuando nos salgamos de esta manera lo que vamos a hacer es cambiar nuestra brocha a un color negro no un color blanco para que la máscara se vuelva a esconder lo voy a hacer en cada uno de los chocolates amarillos voy a colorear de amarillo voy a colorear todo y cuando me pase o cuando me sobre cuando me sangre o me vaya hacia otro color hacia otro chocolate que no debe sea amarillo voy a regresar la brocha a un color negro ahorita estoy pintando con color blanco blanco es muéstrame la máscara es máscara positiva voy a pintar con color negro para que la máscara vuelva a esconder los colores que no necesito ok para cambiar de color rápidamente o para cambiar de foreground color a background color puedo presionar la tecla X y con ese cambio de blanco a negro entonces ahorita ya tengo todo como debe de ser ya tengo únicamente el color amarillo ya no tengo colores residuales vamos ahora a trabajar un poquito con el brillo y el contraste vamos a un nuevo new adjustment layer volvemos a insertar un hue saturation pero ahora vamos a hacer una corrección de saturación y que vamos a hacer aquí lo que vamos a hacer es que en esta capa ya no vamos a modificar los reds los blues ni los sean en particular lo que vamos a hacer es que vamos a todo todo completo por default o el master más bien la capa master o los colores master los vamos a llevar a menos 100 totalmente y vamos a hacer lo mismo vamos a seleccionar la máscara y vamos a dar control y para invertir la máscara que blanco se vaya a negro y vamos a repetir el proceso con una brocha suave vamos a colorear sobre sobre los colores de los de los chocolates amarillos que queremos recuperar acá arriba nos quedó uno que no está correcto ahorita lo vamos a este que está acá arriba lo vamos a corregir ahorita entonces si se fijan yo puedo tomar ahorita la máscara y colorear los amarillos y dejarlos otra vez desaturados pero lo que voy a hacer es irme por las partes que todavía están amarillas las partes que todavía están rojas hay algunos puntitos verdes algunos puntitos azules tengo que acercarme bien bien y corregir ese pequeño detalle ok entonces tengo dos máscaras aquí ¿no? paso ok antes y después pueden ver un avance rápido de lo que llevan simplemente desactivando las capas y activándolas nuevamente para que vean como era su imagen original y como se ve su imagen ahora bastante cool ¿no? entonces nos vamos a ir de nuevo a una nueva capa de ajuste y vamos a seleccionar en esta ocasión una capa ya no la de Hue Saturation sino la de Gradient Map ok asegúrense antes de hacer esto asegúrense de tener los colores blanco y negro en los colores en sus selectores de color que pueden presionar la letra D para resetear los colores de fondo y de y de frente vamos a hacer una nueva capa que se llama Contraste General con un Gradient Map eso me va a dar este degradado como resultado y lo vamos a dejar ahí le vamos a cambiar el ajuste a Overlay ok eso ya nos está dando un poquito más un poquito más de contraste si fijan los negros son más negros y los blancos son más blancos vamos a cambiar la opacidad de esta capa a un 46% ok ya se ve bastante mejor ahora vamos a hacer una nueva capa una nueva capa de ajuste en esta ocasión vamos a hacer niveles ok esta capa la vamos a poner por nombre brillo general con esta capa vamos a aumentar los contrastes los blancos más blancos y los oscuros más oscuros vamos a hacer un un cambio aquí esto lo vamos a dejar en cero esto en uno la siguiente 255 y únicamente vamos a cambiar el output a 25 y 240 ok output levels 25 seguido de un 240 lo que hace eso es recorta hacia los negros más negros y los blancos más blancos ok podemos ver el cambio ok a esa capa le vamos a dejar una opacidad de un 50% ok cambia la opacidad a un 50% esta es un poquito de acomodo aquí de mis paneles siempre estoy acomodando mis paneles ok ya por último vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar la combinación de teclas control shift alt e esa combinación de teclas nos va a generar una imagen de todo lo que tenemos hasta este momento y nos lo va a generar en una capa nueva vamos a irnos a other high pass o otros pase alto y vamos a generar una imagen como esta gris con las orillas definidas podemos dejarlo en un 2 pixeles o 3 pixeles más o menos para que me dé como resultado esto seleccionamos la capa y cambiamos el modo a vivid light y para que vean el resultado que es lo que está haciendo eso pueden activar y desactivar la capa para que vean que me da una especie de enfoque adicional un enfoque general por eso le vamos a poner de nombre enfoque general a esta capa activo y desactivo para ver el resultado y tenemos ahora si nuestro trabajo final es nuestro trabajo final antes después espero que esto les haya sido de utilidad véanlo las veces que sea necesario háganlo a conciencia y si tienen alguna duda ahí me lo pueden dejar en los comentarios o me mandan un mensajito por whatsapp ok chicos sería todo pásenla bien